Ahí se produce ese momento íntimo, el traslado momento en el que los legionarios toman al crucificado a Cristo de la Buena Muerte en el interior de la capilla con esta cámara exclusiva que Televisión Española tiene en el interior del templo. Habían ustedes gastadores de diversas unidades legionarias, en este caso de la octava bandera, de la bandera de zapadores, del grupo logístico y de la décima bandera. En este caso se va a hacer la entrega de la corona de espinas que el año pasado llevó el Cristo de la Buena Muerte en el desfile procesional. Un acto bastante emotivo. El hermano mayor de la congregación de Mena, el señor Antonio Morena, ha hecho entrega al general jefe de la brigada de la legión, el recentísimo señor don Juan Jesús Martín Cabrera. Aquí en la escuadra de gastadores, en este caso ven ustedes las diferentes galas que lucen, que enciende a sus unidades. Galas de color morado, de la bandera de zapadores. Galas azules con la bandera de España, de la décima bandera, que es precisamente la bandera que está prestando la compañía de honores, la que pertenece a esa primera compañía que está esperándoles fuera. Y unas galas rojas y blancas, de la octava bandera de la legión. Escuchen los pasos de los legionarios dentro del templo, porque imponen. Ya tienen encuadrada la imagen de Jesús crucificado en la puerta de la iglesia de Santo Domingo, a punto de salir a la explanada, a la plaza, y se ha recibido con los sones del himno nacional. En este caso los legionarios elevan al Cristo y proceden a salir a los acordes del himno nacional de su capilla. A paso lento, con solemnidad, los legionarios portan a su protector. Y a pulso, a pulso, así es como trasladan y sacan fuera del templo a la plaza, al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Están pasando por todos los guiones de las unidades de la legión. ¿Qué momento para ellos este? Son unos privilegiados quienes lo están portando. Todos quisieran vivir ese momento, pero qué intensidad para ellos. Efectivamente. Algunos gastadores pueden tener este honor. En este caso, los gastadores escogidos en diferentes concursos, en diferentes actos, han sido escogidos para... Se ha dado como premio el honor de poder portar a su protector durante esta Semana Santa. Por supuesto, todos son voluntarios y hacen con carácter voluntario este tipo de actos. Y ahora empiezan los soners del... ¿Eh? ¿Otro momento? ...del Novio de la Muerte. Eso es. El himno de la legión a nuestros caídos en homenaje a nuestros muertos, que no es ni más ni menos que una canción preciosa, con una historia muy bonita. Si me permite Jesús que comente un poquito a los espectadores. Entonces, esta canción realmente empezó siendo un cuplé, un cabaret, en los años 20, cuando estaba la guerra de Marruecos. Y personal de la legión lo escuchó, este cabaret, este... ...en un teatro. Y les gustó tanto que lo llevaron a Melilla. Y en Melilla, la cantante Lora Montes, pues lo cantó. Y a partir de ahí, los mandos de la legión, lo adaptaron como marcha. Y ahora es un himno absolutamente marcial, que es un himno que utilizamos para el homenaje a nuestros caídos, a nuestros muertos, el homenaje hacia ellos. La historia es preciosa. La historia narra, narra la historia de un legionario en concreto. El primer caído de la legión, de hecho. El legionario Baltasar Queija Vega, natural de Minas del Río Tinto, de Huelva. En el año 21, murió al servicio de España, cerca de... Bueno, en el zoco de Benijasán. Este legionario era un poeta. Y en su pecho, encontraron en su bolsillo, un poema para su mujer, que había muerto, su novio. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, ese novio de la muerte. Hoy, un novio de la muerte, que va a unirte la muerte, con la alea yo, a tierra. La muerte, que va a unirte la muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, que va a unirte la muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, que va a unirte la muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. Una foto y unirte la muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. La muerte, con la alea yo, a tierra, que va a unirte la muerte. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísimo Cristo de la Buena Muerte, ten misericordia de nosotros. Nueve minutos para la una de la tarde. Señoras, señores, estamos en directo en la uno de Televisión Española desde Málaga, en esta mañana de Jueves Santo, ofreciéndole en directo el traslado del Cristo de la Buena Muerte por los legionarios. El cornetín es impresionante como da los acordes previos al toque de oración. Y el cabo viader, en este caso, lleva el porta de imán de las cuadras de gastados que portan el Cristo de la Buena Muerte, está dando los órganos oportunos para comenzar el toque de oración. Toque de oración, que es el toque que damos en honor a nuestros caídos en todo el ejército. Es un toque muy emotivo. Los que dan su vida por España en distintos lugares. El saludo para las personas que nos vean a través del canal internacional en estas transmisiones especiales que estamos haciendo. Y nuestro recuerdo especial para quienes estáis fuera de nuestro país, defendiendo a España en las distintas misiones que tenéis encomendadas. Un saludo muy especial. Vamos a respetar esta oración. Un saludo muy especial. Se van inclinando, rendiendo homenaje junto con la brisa malagueña a su protector. Tenemos el guión de la séptima bandera y de la décima bandera y de fondo el guión de zapadores y del grupo de caballería de reconocimiento. Un grupo de caballeros y acorazados, reyes católicos. Es la oración por los que han caído, los que han dado su vida por España. Dos misiones ahora mismo, ¿no? De la legión en el extranjero, en Irak y en Mali. Efectivamente, ya tenemos dos contingentes, la brigada de la legión en este caso, un contingente en Mali, una misión de la Unión Europea, y un contingente en Irak instruyendo al ejército iraquí en su lucha contra el Daesh. Y ahora van a proceder a llevar al Cristo a su trono. En la marcha del Cristo de la Buena Muerte. Comienzan a caminar ahora de manera suave, porque tienen sobre sus hombros a su protector, al Cristo de la Buena Muerte. Ese Cristo al que ellos se encomiendan cuando tienen una necesidad, un sufrimiento, un padecimiento, o también al que darle gracias por tantas cosas. Es su protector. Y están con él. Los legionarios con el Cristo de la Buena Muerte. Y ahora lo llevan. Lo llevan al sitio más alto posible, que es ese trono en el que esta tarde lo vamos a contemplar por las calles del Managua. Lo llevan con dulzura. Con majestuosidad. Y desde la plaza se dirigen hasta la Casa Hermandad. Ahí lo van a depositar y lo van a elevar con un sistema de poleas que también les invito ya a que sigan disfrutando de esta transmisión especial, porque les va a imponer ese momento en el que se eleva el crucificado para colocarlo en el trono. Y ahí quedará hasta su procesión de esta tarde a las 8 menos 10 que se inicia. Procesiones que podrán seguir en la 1 en un especial de España directo y a partir de las 7 y media en la 2 de Televisión Española. El Cristo saluda a la Virgen de la Soledad en su trono. Y ahora me procede a entronizar. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jesús acerca de que el Cristo de la Buena Muerte proteja a los legionarios. De hecho, los legionarios que están desplegados actualmente en Mali y en Irak, la comunicación de Mena les dona un Cristo portátil para que lo puedan llevar y aquellos que tienen devoción por su protector puedan encomendarse a él y que los proteja mientras están sirviendo a España ahí en las fronteras. Vamos a disfrutar del sonido, del sonido que nos ofrece esta mañana de Jueves Santo, de la música, de las marchas. Vamos a disfrutarlo este momento. Jueves Santo 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 Jueves Santo